Good morning class. Hola mis niños y niñas. ¿Cómo están? Qué rico verlos. En la semana anterior vimos el tema de opposites, opuestos. Nuevamente, opposites, opuestos. Recordemos que ya vimos el concepto grande, big, grande. Hoy vamos a ver el opuesto que es small, small, pequeño, small, pequeño. Para esa clase tenemos algo bien importante. Tenemos aquí dos huevitos de gallina. Mamá gallina puso dos huevitos y me los prestó para ver la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clase pasada, recordemos, vimos big, grande. Entonces vamos a ver qué habrá por acá. Resulta que el huevito empezó a partirse y ¡guau! Dentro del huevito hay un pollito grande, big, big, grande, big. Muy bien. Ahora veamos el siguiente huevito. Se partió su cascarón y ¡uy! Miren lo que vemos acá. Un pollito muy pequeño. small, big, small. Big, small. El día de hoy estamos viendo el término o el opuesto small, pequeño. Bueno, mis amores, entonces vamos a repetir vocabulario. Small, pequeño, small, pequeño, opposites. Opposites, opuestos. Small. Entonces, volvamos a cubrir el pollito grande, big. Porque nos interesa mucho es reconocer el concepto pequeño. Small, pequeño. Bueno, mis amores, entonces ahora vamos a nuestra pizarra para ver la actividad del día de hoy. Ok, mis amores, ya estamos en nuestra pizarra y ¿qué materiales vamos a necesitar para realizar la decoración de nuestras figuras? Vemos, esta es nuestra guía, la cual fueron entregadas anteriormente en el colegio. Esta es nuestra hoja de trabajo. ¿Qué vamos a necesitar? Pegante, glue, pegante, glue. Y vamos a necesitar la cascarita de un huevo. Cuando la mamita prepara el huevito le decimos que nos preste la cascarita, la trituramos y vamos a decorar el pollito pequeño. Small, recordemos, small, pequeño, small. Bueno, mis amores, ahora vamos a recordar y a diferenciar según la hoja que nos entrega de guía. Tenemos un pollito grande y un pollito pequeño. ¿Listo? El grande, big, el pequeño, small. Big, small. Big, small. Grande, pequeño. ¿Cuál vamos a decorar? Solamente el pollo pequeño. Bueno, mis amores, recordemos que cuando terminemos de realizar la guía, le tomamos una fotito y la subimos a nuestra plataforma. Vuelvo a mis corazones. Entonces, recordemos algunos comandos que ya hemos visto en clases anteriores. Cuando saludamos en la mañana decimos good morning. Cuando saludamos en la tarde decimos good afternoon. ¿Listo, mis amores? Una forma de saludar corta es hello, hello. Y una forma de despedirnos es goodbye. ¿Listo, mis amores? Recordemos que esos son saludos básicos. Otro comando es cuando nos dan algo, nosotros decimos gracias y en inglés decimos thank you. ¿Listo, mis amores? Thank you. Cuando llamamos o nos referimos a la profesora, le vamos a decir miss. Bueno, miss Erica, miss Lucy, miss Carolina. Bueno, mis amores, recordemos estos comandos muy básicos y los saludos básicos. Ahora nos vamos a despedir todos. Goodbye. Repeat after me. Goodbye. See you. Nos vemos. Ok. Por último, mis amores, recordemos la diferencia o el opuesto entre grande y pequeño. Big, grande, small, pequeño. Para eso yo tengo unos ejemplos. Tengo dos cajitas. Una grande, big, y una pequeña, small. Big, small. Big, small. Tengo dos frasquitos. Uno grande, big, y uno pequeño, small. Big, small. Y ahora tengo dos carros. Uno muy grande, big, y uno muy pequeño, small. Big, small. Todo. Recuerden, niños, que estos son opuestos. Ok, mis amores. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase.